¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Generalmente déjanos pendeja a la gente ¡Suscríbete al canal! Entonces empieza a tener el pelo La verdad ¿Tú no tienes pelo? No, creo que no Primero vamos con los toques y luego con la paciente Ayer tuve toques Ayer tuve toques A ver ¿Tú tienes toques, gordo? Sí ¿Cuáles tienes? Este... Que antes no tenías Y te habrá Sí, sí, sí Empieza por el de los billetitos ¡Ándale! ¡Pendejo! No, güey Ese es uno de los billetes Por ejemplo, en la cartera Tienen que ir de mayor a menor Ajá Ese es... Digamos que cuando tengo prisa No hay pelo O sea, pongo los billetes de mayor a menor Ajá Cuando tengo tiempo, digamos que como para... Yo me voy a chingar un mango mientras Porque como yo no tengo pedos Mádenme, ahorita me lo como Este... Ya los acomodo de mayor a menor Y todos Ahora sí que viendo hacia el mismo lado O sea, todos los días lo haces, güey Cuando tengo tiempo, sí A ver No, yo no, nada más Así de... No ¿Por qué eso no? Ah Yo como no duran tanto en mi cartera Creo que me tardo más en acomodarnos Que en los gastos, cabrón Entonces ¿Para qué? No Pero mira, por ejemplo A mí antes no me pasaba Cuando era yo joven No me pasaba que podía yo salir de la casa No, no, güey Podía yo salir de la casa Incluso sin chamarra, güey Y ahora ya tengo este talk De que siempre tengo que andar Trayendo una pinche chamarra en el carro No sé, se llama vejez Por eso yo se llama ansia Ansianidad Sí, pero ¿a poco a ustedes no les pasa? No, la neta no No, la chamarra no ¿Neta? No No sacaba ni una chamarra en nada Yo lo comí mojo en la moto, en el playera y todo eso A la vez Era más bueno subirme por la chamarra Que al barrio A mí no me gusta casi las chamarra Los de nuestros telecos A mí las chaquetas Pero también es por tu tamaño, güey Parecerías Barney, güey Tú debes de comprar pieles ahí con la tribu de acá Medio, denme medio búfalo Pendejo Pero bueno, eso me pasa a mí, güey ¿Sabes qué es lo que más preocupa a la gente? Yo creo que ¿Cómo sigues de la cola? ¿Bien? Ya, bueno, ya Ya estás bien, ¿no? Ya nos dijeron Sí, ya estás bien Ya puede cagar y todo Ya, ya Antes de joven Antes de joven Por ejemplo, antes de joven no tenía yo problema Y ahorita sí Tuve Pero ya no tengo Ahorita se limpia y ve el papel con miedo Dice, a ver, ¿de qué color va a salir? Y dice, ah Pero por ejemplo, tú dijiste que hace rato que ya no tenías la misma paciencia de antes, güey Ah, sí, no, ya no Nunca tuve mucha Pero ahorita No, exploto del cero al diez Pero bueno, de eso no íbamos a tocar, ¿verdad? No, sí, también, güey No, porque luego los invito a mis cursos de paciencia Bueno, pero no En los cursos no los puteas, güey No No, no, no A mí me han dicho que No, no Que es todo amor ¿Eh? Paciencia Así es Bueno, ¿qué dato que tienes? Yo Fíjate, ese güey es del suelo Es el único que tienes No, por ejemplo Por ejemplo, las luces, güey Voy apagando las pinches luces en mi casa Todas O sea, no puedo ver una pinche luz prendida en la casa, güey Porque las apago ¿Por qué? Y me cae ¿Eh? No, sí Y me caga, güey Que dejen Y la oficina también estoy apagándole las pinches luces Pero las tengo que apagar De afuera hacia adentro Si veo que el pinche Es una mamada, güey Pero si veo No, si veo que La secuencia de las luces No se apaga de atrás para adelante Sí Vuelvo a empezar A ver qué va a hacer por mi casa ¿Qué me vale? Si se quedó la de ya Dije que ya mañana No puedo Yo no puedo Y ahorita que hice de los billetitos O sea, para coger también eres de los que te quitas el pantalón Lo doblas No Pendejos Y aquí nos meten los pinches cables No hemos ni acabado Ya está metiendo los cables, güey Apenas deja uno el pinche vaso ya lo está lavado Bueno Pero, pero fíjense Cuando ya somos viejos Y hay muchas cosas Que nos van a seguir De la verga, güey Cuando ya somos viejos Y hay muchas pinches cosas Que ya nos están pegando A la pirca Antes de aguantar Te puedo pedir un favorcito La delita ese que está ahí Sí, pásamela Para que te la ponga aquí ¿Se puede? No puede Ah, sí, sí, soy Ya, ya Ok Pero a poco no Cuando ya estamos llegando así a una cierta edad Como que ya es Ya tenemos muchos pinches talks así medio pesados, ¿no? ¿Son los únicos que tienes? No tengo más ¿Tú qué otro tienes? Yo Te puedo decir Prende cualquiera de las teles de mi casa O Excepto la del cuarto de mi hija y de mi hijo Porque no me ven Prende cualquiera de las demás teles El volumen no puede estar en números infales ¿Verdad? Exacto Ah, bueno, bueno Me pasa con la alarma Bueno No vas a ver de lo que nos pasa a nosotros De lo que la mayoría, ¿no? De la gente le pasa La alarma No lo puedes poner yo 7-3 O tengo que ser 7 o 7-5 O 7-10 Ok O 7-15 ¿Pero eso te pasaba antes? No, eso me pasa ahorita Le pongo mi alarma y digo 7-3 O sea, le hago así y digo Ya quedó 7-5 Tengo que regresar Ya ves pendejo Te tienes Si Por ejemplo Por ejemplo Eso me pasa con las teles O sea Prendo la tele Le subo el volumen Y si marca 13 Entre más me la mamas No me crece Ya lo fui yo Ya lo fui yo O sea No puedo dejar la tele O sea No puedo soltar el control Hasta no ponerlo O 14 o 12 12 No puedo Y hay algo que por ejemplo Mi hija y mi mujer Mi hijo Se burlan de mí Porque si Si yo me subo al carro Aquí que está estacionado La camioneta o algo Yo me subo El arranco Este Mi carro El botón de volumen No No es por números En la pantalla Es una rayita Y la perilla Tiene El indicador Digamos que Tiene un indicador ¿No? Una rayita Si la rayita está Hacia una Un lado Hacia el otro Hacia abajo Yo no arranco O sea No me muevo Pero Pero es porque Porque Es impedimento Para el tíquico Si o sea Porque Si es hacia arriba El indicador Así tiene que estar Para eso hay un control En el volante Para subir y bajarle Si Si alguien Dice Le voy a subir No Le subimos de aquí Estas bien pendejos Es que Te voltea a ver Más caras Si wey Digo Más caras No Digo Están bien pendejos Yo amigo A la madre Pero ¿A poco no te pasa? Pero por ejemplo Lo que acabas de decir De la alarma Wey Es lo mismo Porque por ejemplo A mi A mi A mi Lo que me pasa Y a mi hija Le caga Y conmigo Al Al super Porque por ejemplo Me paro en el pasillo De las latas De sopas Y las estoy volteando Wey Porque me caga Ver que las pinches latas Están al revés Y de chamba Y de la noche No wey La neta Es que eso me pasa Y me pasa un chingo Y ya me he dado cuenta Que mientras más avanza la edad Más tengo necesidad De hacer esas cosas No sé No sé por qué wey No sé la neta Tenemos a alguien Que sea psicólogo Que no lo explique Pero a mi se me sienten Esas cosas ¿Dónde vas? Ya me he dado Me voy Y wey Y wey Si me pasa wey O sea Si me van asentuando wey Si Como me va pasando A los años Pues se te van asentuando Y se siente bien culero wey Pues No La realidad es que Cuando no te perca Pero es que lo tienes No hay broca No La broca es cuando ya impiden Por ejemplo Como lo que te digo El vehículo O sea El vehículo De la camioneta O del carro No O sea Literal No puedo avanzar Si el volumen No está en un bar En la camioneta Que si es por números O en el carro Aprovecho O en el carro Que el indicador Este acomodado Como debe ser Pero Pero un poco Pero por ejemplo Si estás en algún lado En donde No No puedas controlar eso No No te pasa nada No Tiene que ser algo tuyo Si es por ejemplo No voy a tu casa Y te digo De por la tarde Bueno Si voy a tu casa Generalmente Si lo podría hacer O sea Huevo A aquel idiota también Pero por ejemplo Si me invitan a una fiesta Y creo que le suben Al buen volumen Y lo ponen En 15 Y lo ponen a 14 O en 16 O en 16 Que te tengo la confianza Pues yo creo que si lo podría hacer No wey Ahorita que estás tocando El tema Del ruido No les ha pasado Que ya no pueden estar En un lugar Donde hay mucho ruido Wey Eso no es doc No se llama ansianidad Te llama ansianidad Wey Eso Eso si me pasa A ti si participo Cuando ahorita las graduaciones Escoges tu mesa Bueno yo Pegadito al baño ¿Por qué al baño? Wey ¿Para qué me voy a cruzar Todo el puto cerrón? Pegadito al baño Y lejos de la bocina Si Claro Ojo Si Wey Y antes quería yo estar Ahí entre la batería Y la guitarra Ahí cabrón quería yo estar Hace poquito Hace poquito Fue una fiesta Wey Y neta Les dije Oigan No te podemos A mí Esa madre Wey Es cierto Cuando hicieron La reinauguración De la séptima Ajá Hubo un día Que mi mujer y yo Muy contentos De decirle a nuestros hijos Los vamos a llevar A donde fuimos Nosotros al antro Y los llevamos ¿No? Donde los encargamos De donde salieron Sí Los llevamos A la séptima Donde tu papá Se comió una ballena ¿No? Por otro lado No podré contar Es un anecdotal Debo el cancillo Oye Ese es un talk Contar las anécdotas No Que esté tratando De dormir Y alguien esté Sí Sí Puedes Sí Ahorita 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 Y llegamos A la séptima Mis hijos Se pusieron A una mesa Junto a la moción Vale Péreca Te juro que llegó El momento En que Me tuve que Hacer un lado ¿Sabes? Ahí tienen una Como terracita Y me tuve que ir Hacer la terraza Porque ya Ya el volumen Ya me estaba Polestar Ya hay Como Sí Sí Yo ya no puedo Estar en lugares Donde hay El chingo No puedo No Más Que se lo De Fusar Al cine Ah Al cine Todavía Sí Lo Bueno O sea Son más Cosas De ancianos No sé Qué vas a decir Tú Pero en el cine Me caga Que estén Con el puto Celular Así Sí Nada más Que como yo Ya perdí Toda la paciencia Yo sí estoy Paga el celular Hijo de puta Bueno Empiezo a Bueno Es que si hay gente Que tiene todo el pinche brillo Del celular En el cine El que sea El que sea Dicen No mames O los que están Platicando en el cine A la verga Cómo me cagan Esos güeyes O que estén ahí Es que Del Del tema De los talks Tienen Tienen un conocido Que incluso Hasta para la comida O sea Por ejemplo Si vamos Y eso ya Lo aplicamos Ya de nosotros Si vamos Si por ejemplo Tú pediste Tres tacos Y tú dos Y yo uno ¿No? Y la O bueno Pero bueno El chiste es que son Once tacos Lo que haces O sea Que sean doce Para que se aparen O sea Tiene que pedir Otro Sí Tiene que pedir La puerta Bueno A mí ¿Sabes qué es lo que me pasa Con lo Con lo de las comidas? Termino La comida Y si tengo el mantel Abajo Lo empiezo a doblar Güey Y todas las pinches Buronas que tengo Las empiezo a meter Abajo de esa madre Pues me caga Güey No puedo Estar cerca A mí Bueno Mi hijo Si le sirve Puré No sé Vamos a poner Arroz Frijoles Carne Primero se come El puré Después se come El arroz Pero no mezcla Ajá Yo mezclo siempre Yo también Incluso Mi hija Salada de manzana Con espagueti Esto Es rico No Perdón Mi hija No puede O sea Tú no le puedes poner No se pueden Es claro O sea Si le pones Arroz Y El guisado O sea No puede Tocar El guisado De la rosa Nada No O sea Nada La comida De la mesa Y van a comer Es un pinche jocho Y como lo piden La paga Como lo hacen Nada más pide La chicha Mayoreza O sea No pide El recaudo No Tú sabes Por qué El papa Con Pablo II No puede acercarse No puede acercarse Me vas a muriar No, 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 no En serio El papa Juan Pablo II No puede acercarse A una escuela De puros niños No sé No sabe No Está muerto Pendejo Eres Eres un Pero Pide con las La chicha Eso es estúpido Se me hace Lo cagolable Bueno Bueno A ver Sí No, no El que va a ser Sin duda De la dormida Por ejemplo Mi mujer A ver El closet Puedes hacer El closet De un lado Está mi ropa Y el otro La ropa De mi mujer Ajá La ropa De mi mujer Está acomodada Por colores Y cuando Por ejemplo Lavar ropa Y estar La ropa Doblada Para acomodar La ropa En el closet ¿Por qué Puedes sacar? Ajá Porque estoy Están bien Peñaz También ¿Qué te dolió? No, nada A ti te viste En el culo Ah Por ejemplo La ropa De ella Tiene que estar Acomodada Por colores Y por ejemplo Pueden pantalones De mezclilla Oye Esta es de moda Otra vez Los pantalones De mezclilla Azul Rotos ¿No? Azul Un poquito más fuerte También rotos Ajá Luego si ya No hay pantalones Blancos Rotos O sea Todos los rotos Por colores ¿No? Entonces luego Las camisas Todos los tonos De rosa Pero de rosa Más suerte A rosa Más baja Al celeste Sí De rosa celeste Ajá El azul así O sea Todo tiene que ser así Yo Acomodado Por colores A mí sabes ¿Qué me pasa? Con Bueno Te vas a usar De la ropa Y vas a hacer así Sí Porque digo También Que no mezclan Las blusas Con la ropa Interior No mamá Yo pongo calzones Calcetines Playas Yo tengo mi calcón Calcetines 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 Ah sí Sí No te contó Sí Vuelo Un poco a culo Pero ¿Cómo crees? Yo Todo lo meto Para época O sea Sí No parece Un calcón Para La calcetines Pero Para lavar Y aparte Tiene una pinche toalla Para el pelo Una para la cara Y una para el cuerpo Mández Uno se le calcule Y al otro día Se seca la cara Y el pinche jabón Me la seco con la de Ya ves O el jabón El jabón Para acá El jabón Para acá Ay Todo lo meto Para el perro Años con esa No Este es de cara No sé Lo tuve ayer No siento su piel Lo tuve ayer El jabón No bebé Por ejemplo Esa madre Ahorita que hablaste De dormir Yo tengo Y vuelvo a lo mismo Son cosas que De joven No hace a uno Por ejemplo Yo tengo que dormir Con tres almohadas A huevo O sea En los hoteles Llego y pido Una almohada O dos almohadas No puedo dormir Con una almohada Y otras cosas Una Haz de cuenta Una la pongo en la cabeza La otra Me la pongo en la espalda Y la otra la abrazo Por eso estás corrobado Te lo juro wey No puedo No puedo He intentado dormir Yo también Tengo que dormir Con el puto brazo Abajo de la cabeza Abajo de la cabeza Y ya A las Dos o tres horas La puta mano Ya no me funciona Wey Toda Toda En tu vida Y nada más Cambio Masoquismo Pero Ahí sí Toda la vida Toda la vida Siempre Siempre Dormí Sí Encima del puto brazo No sé por qué Siempre O sea Pero no tienes almohada Sí Tengo almohada O sea Mientras tu almohada Y el brazo Sí Almohada Sí Método Y ya Darluz Vinci Sí Pinchas fotos Oiga Por ejemplo Tú decías La de la dormida ¿Qué te cagaba? ¿Decías? Es una historia Pero ahorita La cuento al final a mí me pasan las carpetas de la computadora tengo que tener un así tenga yo un puto archivo en la en la carpeta tengo que tener todo todo separado por él por lo que es si tú me pasó un archivo roberto tengo que tener organizado y no puedo trabajar yo en el disco duro de la oficina tengo un respaldo donde por ejemplo hay no sé si en algún momento mi cuñado me mandó una foto aquí de frente no pero por ejemplo tú vas y agarras el disco duro y ahí hay una carpeta que se llama familia y está el nombre de mi mujer el nombre de mi hija y cada uno tiene su carpeta porque si abre familia y está a alguien que no es de la familia a porque mi chiquito se enoja de todo como ahorita se emputó a poco que tú en violentas y yo violento ahora que dices viol es como piquete en el rabo güey que yo me voy a llevar el en el carro voy aquí y no faltan los putos marcos ahí por donde vivo que se quieren ahorrar la puta hilera así así y estoy y ya se lo mejora yo estoy pendejo y te 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 y me toques aquí y me vengo madreando y chica tu madre y si es mujer chinga tu me tiene igualdad eso me gusta mediante yo era de los que se metían se ahorraban toda la pero a ver esa es otra o sea antes éramos más violentos o sea de jóvenes y teníamos por eso violentos en el sentido de que podías agarrarte madrasos hoy por ejemplo vi no sé si vieron en twitter el caso de ahorita en baja california de un chamaco que mató a otro güey si lo viste lo mató voy a patadas en la cabeza güey y y te pones a pensar dices que le pudo haber hecho ese güey es otro en un antro para que lo matara vergas no y antes como ahorita que tú estás diciendo eso antes podíamos ser más violentos manejando ahora ya nos tenemos que moderar un poco como es dice mi psicóloga que yo soy una persona que lucho contra mi violencia así sí o sea todo el día ando peleando conmigo mismo para no explotar para notar para no exaltarme o sea que no controlo ok tengo y cuando ya no logras controlar tengo a sacar la violencia pero no violencia de agarrar y a madrazos o sea simplemente de gritar a los edimos voy a salir en el carro y no me va a hacer emputar nada y trato respiro y no es mi pedo ya se le metió en la que él y yo soy antes y ya después paso y digo parte de su madre te ayudo bueno ahorita que estamos hablando de los psicólogos mi psicóloga me dijo también una vez que yo tengo el síndrome de las personas que les gusta estar este salvando a otros o sea si yo te veo con un pedo me acerco aquí a preguntarte que te puedo ayudar y no me voy de ese pedo hasta que hijo de tu chingada hace rato te dije ayúdenme a cargar y no me voy de ese pedo hasta la madre no viste no vi el teléfono y este baboso estaba sentado aquí afuera esperando y yo corriendo dos padres de abajo porque me parece que estaba infartando pero si eso de eso de la de la de la ida así está el cabrón porque me dijeron que soy violento a ver si compré un escuche donde viene cuchillos y cucharas de cuchillos y una tijera cuchillos de cocina ya perdieron dos perdieron dos cuchillos y entonces yo me pregunto cómo es posible que los tiren no quiero investigar entonces dije bueno voy a comprar otro paquete igual y después dije no mejor compro cuchillos si hace falta dos cuchillos compro dos compro cuchillos y compro un paquete que ahí está enfrente que tiene creo que ocho o diez cuchillos en la caja negra y les dije a mi mujer que le dije a la señora que nos ayude aquí en la casa que ya estaba ahí para que ya había puesto los cuchillos ya para que esté completo ya los perdieron no llego al otro día y faltan todos los cuchillos y abro el cajón donde van los cubiertos y es ahí donde ya no puedo entender está la mierda esa que hace que se separen los cubiertos cuchillos, cuchas, cuchas, cuchillos grandes, cuchas, chicas es tan putamente complicado poner las cucharas con las cucharas y los tenedores con los tenedores y vuelvo a sacar los dos cuchillos y los vuelvo a poner ahí y viene a través la señora para poder y vuelve a quitar los cuchillos perdón y quita los cuchillos y vuelven a sacar dos putos cuchillos te quieren matar de un coraje o sea, creo que si es difícil yo se lo explique a mi psicóloga a mi mujer y mis palabras fueron puta madre es tan difícil poder entender que los cuchillos van con los cuchillos y que si esa mierda ya está completo porque tienen que quitar los dos putos cuchillos que ya compré ocho y siguen faltando dos y haber dicho su psicóloga nunca me había tocado un caso tan pendejo en lugar de estar pagando sesión compré eso de cuchillos y dejar de estar así y entonces me dice que el tema de que soy una persona que es violento no eres pendejo jajaja bueno no, no eres violento wey, eres ordenado los desordenados son ellos, ¿sabes? no wey, pero, o sea en pero si te entiendo wey si te entiendo no wey, pero a poco a ti no te pasa wey no, no hay mal, si no hay cuchillos muerdo, lo rompo con las manos y ya por cierto me complico no puedes decir que lo muerdes con las manos no puedes morder ahorita bueno ahorita no ahorita me duele la fijada y todo jajaja pero a poco es ah, vamos a sacar ahorita a Dolores ay, como sigues de lado, ah mira mira el diente me lo pongo mañana oye la carilla me la arreglo mañana y tú el fondillo donde lo cambias jajaja el fondillo y lo usado ya no jajaja pero ya te puedo dar tips jajaja wey, no, pero ya chiste no, 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 pero pero si es cierto como una broma no puedo ir a agarrar otra puta imagen wey así ni ganas de fumarme dos jajaja o sea yo les hago una broma y ustedes pero a ver no, no, no espérate todo el programa pasado se lo vivieron castrándome hoy hice una broma y en automático ay si de puta reina se trata de ofenderlo es que le duele el culo también wey jajaja jajaja pero a ver cuantas veces van al psicólogo al año yo iba seguido pero después de que me dijo que soy violento creo que voy a cambiar de psicólogo jajaja 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 yo nunca he ido, yo nomas dije de mamada por seguir eso jajaja no quedas diciendo psicólogo wey no, porque no me hace falta pero yo jajaja 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 bueno, ahorita lo hago Tyler eso jajaja como el jefe d'jorgwnie jajaja jajaja un dejo me recomendó que pueda guida al psicólogo jajaja pero a ver si decías que tenia stocks para dormir que no podías estar cerca de alguien que estuviera no puedo dormir donde haya un espejo jajaja jajaja no se pero eso es un espejo otra cosa yo no puedo buenoES Son los portales, ¿no? La peor noche de mi vida. ¿Los portales son los que están después? No, idiota, esos son los de Córdoba. Bueno, a ver, pero explícanos, ¿por qué no? No sé, cabrón, si supiera lo... Pero... Me dijo Jackie que no. No, 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 o sea, y paso mal la noche y al otro día veo y había un pinche espejo. Y no está volteado hacia mí, está para allá o para... No puedo. O sea, te regalas, no hay esperanza. Yo me despierto siempre a las 3 de la mañana. ¿Tú? Sí, invariablemente. Sí, todo el tiempo. Desde que tengo como 14 años, me despierto a las 3 de la mañana. ¿Y saben qué? Ya mi hija me puteó porque me paro a abrir la ventana, güey. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Ah, ¿no es lo que tienes? Se llama cuando pausas. ¿A la pausas? No, idiota, pausas. No es por el calor. Ah, ¿no? Es porque, no sé, güey, me despierto, me paro y... Clavado, pero... Sí. Ponte a correr, hijo, de la chileada y de trapear. Va a pasar algo productivo que venden cortadas. No sé. No puedo, güey. No puedo. No, no, no. Me despierto a las 3. A las 3. Y vas a ver. Para el freno. No hay sueño que dos chaquetas no lo vencen. No, ¿dos? No mames. ¿Dos manos? Güey. A dos manos. No. ¿Dos manos te van a formar? Yo no dije que así. Una así y la otra te... Te pones con... No, yo... Apenas la vuelta una y a las 3. No mames. No, dos, no. ¿Y hora para eso? No, no, no hay hora. No. Eso no es... No. Dos horas y diez. Ya no. No, ya se dejan. Después de las 3 ya no. Ya se dejan ahorita. Se dejan de me parar el pito después de las 3. Aquí abajo del cristal. Ustedes sigan hablando, pendejas. Ahí se ve. Pero sí. Bueno, pero a ver. Insisto. Esas madres se van haciendo más. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir de la ira. Eso está cabrón, güey. Ira. 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 A mí me gusta cuando dicen ira. Ira. Pero a poco está cabrón, güey. Y eso lo tienes que tratar, ¿no? Sí, pero a lo mejor en otro lugar. No con un psicólogo. ¿Entonces? En mi grupo de este... ¿Cómo se llama? De salsa. No, güey. De la no. No, güey. ¿Cómo se llaman estos güeyes que... Neuróticos anónimos. Hola, soy Roberto. Hola, Roberto. ¡Chingas, morda! Y que me hagan uno. Roberto, tó, 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 tó. ¿Tú chingas a tu tés de pendejo? Si me tienen una reunión de neuróticos anónimos. Debes ser chingonas, güey. ¿Cómo te llamas, Roberto Luis? ¿Roberto Luis? ¿Roberto Luis estúpida? Sí, cabrón. Deberíamos ir en una reunión de neuróticos anónimos. ¿Sabes qué acaba de pasar, güey? ¿Qué? Fuemos a comer. Y en la recepción me dice... Ah, no, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo me la pesa? Y yo... ¿Cómo se escribe? Y yo... S-W-A-I-A-D-D-D-D-D-O. Y puso... Una A-Y-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- No, a mí me pasa con el Olán, güey. Edel López Olán. Solano. Olán. O-L-A-N. Olán. Ajá, ok. Solano. Y han escrito Solano, güey. O sea, son de la verga, güey, la gente. Pero, insisto, güey, estas madres ya cuando te empiezan a volver viejo ya, como dices tú, ya poco a poco ya no tenemos menos paciencia, güey. Yo, la neta, ya tengo una puta paciencia de la chingada, güey. De ese tipo de cosas que ya... ¿Y empiezan el TOX? Pues, hablando del tema de la paciencia, por ejemplo, antes decías, oye, vamos a uno de viaje a México. Decías, ah, si 100 pesos me subo, también me voy, güey. Oye, en el mes de vamos a México y vamos a otro grupo, güey. No, mi madre. Bueno, en primera no cabes. En primera no quepo. Pues ese es un factor, güey. Una no quepo. ¿No? Sí, no, no. Oye, que los putos asientos del lado, pero aparte de eso, güey, me subo al camión y ya voy pensando que si me van a dar ganas de cargar, güey, me voy a parar. Pero es de los míos. Sí. Que nada más arranca el puto y ya digo, mi estómago dice. Y si te dan ganas de cagar. Tanta madre, cabrón. Yo me duero. Yo no salgo de caixa despierto, güey. No, mami, yo apenas voy. Nada más empieza a vibrar y mi estómago. No, mami, cabrón. Pues si no comimos nada ayer, por lo mismo. Yo no sé qué va a salir, dije. La vesícula o algo, güey. No, no puedo llevar. No, no, no. Pero la razón por la, bueno. Tú sí, porque te dan ganas de cagar. Pero tú. No más es porque. No, no, no. O sea, al principio porque me resultaba muy difícil acomodarme en los camiones. O sea, en los asientos que cada vez los hacen más pequeños. Sí, está de la chica. ¿Es el nudo? ¿Te dan lo que hiciste? No, por fin. Ya no, güey. Ya es genial. Vete en la de O. ¿La de O? ¿La de O? ¿La de O, güey? En la de 8 o pulgadas. No, por ejemplo, nos pasó una vez que tuvimos que viajar de emergencia a Monterrey, mi mujer y yo. O sea, ocupa el lado de tu mujer, tu mujer no manda. Pues, güey. Tu mujer la puedes meter arriba, güey. Las patitas, ahí en la paleta. Entonces, no hay pedo. Tuvimos que viajar de emergencia a Monterrey, güey. Y salimos muy temprano del aeropuerto de Veracruz. En un total muy mayor bus. ¡A la venga, güey! No, 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 creo que se le generaron un avión más viejo. Y todavía nos dice la señorita, la sobrecargo parábola. Ya, este, no pueden reclinar el respaldo. No, pero esa madre es como la puta vaca del parque, güey. O sea, no reclinar una chingada, güey. Yo iba así, o sea, las rodillas así. Y nada más se mueven así, ¿no? Y dices, no mames cómo, o sea. Y claro, ese es un respaldo. ¡Chinga tu madre! O sea, ¿cómo lo vieron? Y le salgo a nadie, o sea. A mí me pasó, a mí me pasó en un Viva del Obús. Estábamos arrancando, íbamos para el DF. Y la señora que venía junto, neta, venía así, güey. Así, temblando. Y entonces, ya, me siento, güey. Y como tú ayudas, la vuelta no. No, 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 que se vaya a la verga, pues no la vasco. Y entonces agarra, güey. Y empieza a avanzar el pinche avión. Y el marquito de la ventana se zafa, güey. Y la señora empezó a vomitar, güey. Y no podía haber el puto poder humano que la parara, güey. Y vomitaba, güey, vomitaba. Y estaba blanca, güey. Yo dije, esta vieja se va a morir aquí, güey. Yo lo hubiera ahogado ahí en su momento. Pero, por ejemplo, cuando te fuiste a Cucu, ¿cómo le hiciste? El avión, güey. Así no puedes dejar que la batería, güey. El avión. Pero no como un día antes. ¿No, güey? ¿Nada? Nada. ¿Cómo puedes, güey? No puedo, güey. Y aún así, puta madre, me estaba mal. O sea, me anunciaron y estaba yo en el baño, cabrón, de nervios. Pero, güey, eso ya lo hiciste a los que. Cuarenta. Cuarenta. ¿Está? ¿Lo que no tienes? No, pero, espérate. Y explícame cómo le hiciste para llegar también a España, a todos los Estados Unidos. Se iba cagando. No tenía sus dedos. O sea, no tenía la vacancia, güey. A lo mejor mi estómago, mi cola apretaba un poco más. No, yo ya grababa el vestido. No, como la ley que ya no aprieta. O sea, pero ya estando en el baño, o sea, ya sé que hay baño ahí, pero si me dices en el pinche camioncito que te vas al avión en ese lapso de 10 minutos en el puto autobús, ahí me dan ganas, cabrón. Y el tacómetro me da dos minutos, me dice, ¿ya ves cómo si vienes pendejos para llegar? ¿Es de viejo, güey? Renté carro para no irme, ponle descarreda al hotel, para no irme en autobús porque dije, me van a dar ganas, me van a ir al baño. Y voy tranquilo, dije, en el carro, pues, donde me den ganas me paro. Y en eso había una pinche marcha de taxistas, de no sé qué. Y detienen el puto tráfico. Van a tardar como dos horas mi estómago. Bueno, y le dije al cuate este, o sea, me bajé del carro y les dije, tenían unas vallas y todo. No sé si ese güey vio mi cara, le dije, te lo juro, abrieron y le le dijeron, me voltearon a ver. Más respeto le tienen a ese que a una ambulancia, cabrón. O sea, me abrieron el puto paso y nada más pasa a ese cabrón, cabrón. ¿Me escoltaron? Gracias, cabrón. Chingada su madre. Y al primer centro comercial. El puto carro lo dejé, creo que en dos. Vale, madre. A mí me pasa al revés, güey. Viajo y me tapo. No puedo cagar, güey. No puedo ir, güey. No puedo, no puedo. Se puede estar una semana y no voy al baño, güey. Yo tengo una amiga que fuimos a bailar ocho días. Y dice, o sea, ella regresando dice, yo creo que ya me voy a mi casa, es que quiero ir al baño porque no puedo ir en todo el viaje. No mames, nos dieron de tragar, güey, pura puta papa frita, carne, bisque. O sea, dije, no mames, güey. O sea, yo ya estuviera explotando a las cuatro de la tarde. Ocho días sin cagar. Dije, no mames, ya hueles, vete. Y es una cosita así. ¿Dónde te metiste? O sea, ¿cómo le hacen, cabrón? Se le fue la caca para que toda la comida la tengas raíz. Se le fue la caca, sí, güey. No, güey. No. La mía dice, sales, cada rato. Sí. Digo, bueno, este tipo de cosas, o sea. Como ahorita sí me desespera. Yo nunca rasgo el ping, güey. ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué tengo? Pelitos de aquí. Pelón, ese sí. ¿A poco tengo? Sí me desespera, güey. Ah, chingado. Es que no me veo aquí atrás, güey. ¿Alguien le pide un favor? Ah, por ejemplo, ya no veo, güey. O sea, eso es otro, güey. No es doc ni nada, pero ya no veo, güey. No, nunca te has visto a la nuca. ¿Eh? Hay un espejito, cabrón. Por eso, güey. Me pongo el espejo, o sea, me pongo en contra del espejo. Yo también me pongo un espejo y me rasuro aquí atrás. ¿Tú te vienes a rasurar? Pues sí, güey. No, hasta que te marca el pedo. ¿Tú te vienes a rasurar? No, no, acá. Me crece cada tres días y me rasuro. No, yo ya no veo, güey. O sea, por ejemplo, ahorita ahí la pantalla sí veo, pero ya no veo. A mí lo que debería de ir en la barba me sale aquí, güey. ¿Vas a ver qué me empieza a agarrar, güey? No sé si es que ya les pasa. Los pelos en los colores. Ah, sí. En la nariz. La nariz. Los pelos en los colores. Sí. Dice mi abuelo, no mames, cabrón, ¿cómo tiene tanto puta pelo en la nariz? Qué asco. Puta madre. O sea, hay un aparatito, ¿no? Yo no lo soporto. Yo me pongo para la nariz y para las orejas, güey. Pero, güey, se tire esto, güey, así los pelos. Yo recuerdo que, o sea, lo que yo ya me abuelito y me lo veía costar hasta las orejas. Y yo que te pepe por las hijas. Ah, las hijas. O sea, ya me lo voy a cortar. Me lo voy a cortar, me lo voy a cortar, me lo voy a cortar, le digo. Y porfa, me corta. ¿No te las puedes cortar tú? No, güey. Yo siempre lo cae. Güey, a mí me da, güey, güey, irán. Por eso lo tienes, pendejo. Me corto cada dos, tres días. Rápido, nariz. No, no. El 10, todo, todo tengo que tener razón. Yo la nariz y la nariz tengo. Y el 10, también hay que resolverlo cada dos, tres días. Ah, sí, sí, sí. También. Pero yo utilizo una crema de una marca que se llama Chelo. ¿Chelo? No sé. Pero huele de la chingada, güey. Pero te quita todos los pelos. Todos. Ni uno se queda. O sea. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí está la crema? Ahí está la crema. Ah, ya. No, güey. O sea, ¿te ponen la crema y enrancas? ¿Sí? ¿Cómo será? No, no es como será. Es una crema. Te la dejas como 10 minutos. Ah, ahí está. ¿A ver, en serio? Te la dejas como 10 minutos, mira. Te la dejas como 10 minutos y ya. Te limpias. Y no te la pongo aquí en la puta cabeza, güey, mira. No, una vez lo intenté de pendejo y me irrité, güey. Pues es que el pelo es más grueso. Yo no, yo lo asurí, Torquita. Yo una vez intenté con la barba, con la máquina para rasurar la barba. Ah, pues está, ¿te conté? Sí, es cierto. Con la máquina para rasurar la barba, güey. Y no mames, güey. De por sí, casi me la arrancó. Ay, perdón. Entre menos pasto, se ve más grande el árbol. Sí, claro. Sea huevo. Y de por sí es bonsai, güey. Yo ahorita no soporto los pelos ahí, güey. Y ni las axilas. Ahí está. Ah, pero aquí. A ver, a ver. Cuando éramos jóvenes, queríamos que nos salía pelo en todos lados. No. No, sí. Dios sí. Tú. No. Tú siempre has tenido pelo en todos lados, güey. Yo. Como dicen, nadie nos explicó. Nadie nos habló de higiene, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria iba yo en el autobús. Y por algo, o por alguien, se me paraba. Y jalaba todo lo que había y luego no te podías parar, cabo. Y como dices, yo soy tintangre, ¿no? No me está el topo así. O sea, si hubiera estado cagaba, no me arrancó nada. Pero como estaba hasta acá, ya lo había cubierto todo el pasto. Entonces, cuando sale la bestia, no me podía yo parar, güey. Sí, yo. Ah, es su puta madre, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios entré al ballet. Y en el ballet me dijeron, no, qué asco. Mírate eso. Porque no se cambia uno delante del otro, ¿no? Entonces, empecé con la maquinita primero. Y decías, no, mames. Y después de un día de esos de curiosidad, de autoexploración, dije, ¿y si lo ponemos a rape? A rape se va. Y ahora no soporto ni medio centímetro, cabrón. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo una vez sí me corté un huevo, güey, con el rastrillo, güey. Así, pero me hice un puta rajado. ¿Ya ven que tiene como pliegue los huevos? Me hice un pliegue lateral, güey. A la vida. Parecía fascismo. Darte a esta imagen de mi mente. Sí, güey. De colerísimo. Pero, pero, ¿no te gusta? A ti no te gusta. Y que la otra persona tenga, por favor, tampoco te gusta. De preferencia, no. Para mí sí es un doc, güey. Yo no puedo. O sea, no. O sea, yo veo eso y no. No. No, nada más, ¿no? No se puede. Güey, demasiado, ¿no? Estamos igual. Sí, no. Digo, yo, personalmente. ¿De qué te vas a reír? No, no, nada más, nada más, nada más, de la historia que voy a contar al final. Ok, a ver, ya estamos a tres minutos del final. ¿Puedes contarla, por favor? ¿A poco? No, 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 sí, le. Pero esas cosas, por ejemplo, son las que antes contábamos, ¿no? ¿A una persona que tenga bello ahí? No soporto a nadie que tenga bello ahí. Sí, sí te sale... ¿Quién? Una super... Bueno, ahorita no, ahorita ni con... Ni con el pensamiento, pero antes... No, 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 no. No, güey. Vean, una vez, una vez, hubo una persona que anduve chingue, 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 chingue. Y cuando se vio... Eso era, parecía el pasto del estadio Azteca. Bueno, ni verga, güey. No, no, no pude, güey. No, no pude. A mí el todo de los olores, güey. ¿Eh? Los olores. Así también. Ahí sí, no. Bueno, es que hay dolores a dolores. Y mientras vas viejo, me pongo los dolores más. Todo debe a leer a lo que traes ahí. Sí, güey, pero de repente es como si pasaras aquí por la rotonda, güey. Ah, buenas. Pero eso es lo normal. ¿Te supone que eso es lo normal? No, sí huele, sí huele. Sí, sí, sí. Pero tiene un olor cuando no vuela. ¿Eh? Preocúpate cuando no vuela. Bueno, yo... Ajá. Yo tenía una compañera en la secundaria que todos sabíamos cuando traía su periodo, güey. Porque, neta, se sentaba junto a ti, güey, y te llegaba el olor, güey. Todo avistario escongelado. Ajá. Sí. Como cajeta, güey. Como barandal. Sí. Sí, güey. Estaba muy culero, güey. Sí, sí. Eso está mal. Ahora imagínate en otro lado, güey. Así tenía yo una novia, que luego me acostaba yo aquí en sus piernas y dices, no te lo quieres dormir. No, ya no. No mames, dices así. Pero a esa edad éramos más chocosos. Menos. Más. Digo, menos. Menos. Mierdas. No, no, más. Más, más. Porque esa edad se pone uno como que, pues, no, si no es aquí es como acá. Ya, va a pasar ya, es un madre, como lo traigas, ¿no? A lo que pueda. A lo que sepa. No. Como la traigas. No, no. Pero, güey, pero ya te vuelves más viejo y te vuelves más, más pinche jodón, güey, en ese sentido. La neta. O sea, yo, por ejemplo, ahorita en las olimpiadas, yo no entiendo, güey, por qué a los gimnastas les permiten traer los pelos largos en las axilas, güey. Eso no está bien, güey. No se ve chido. Yo sí los vi, güey. ¿No lo viste? ¿No vi en las olimpiadas? ¿Por qué no vi en las olimpiadas? No, yo sí los vi. Yo sí, güey. Yo sí, güey. Yo hasta... Pero no les han oído los tomatos, güey. Yo, pues, pedí, puede ser los brazos. A mí una vez me regresaron de un buffet porque llevaba yo camisas de tirantes y me dijeron, por higiene no puedes pasar. ¿Por qué? Si de ella trae blusa de tirantes. Sí, pero es mujer. ¿Y qué? Es que por los pelos en las axilas. No traigo. Y el güey así, porque... Verdad. Y fue a hablar con el gerente, cabrón. Y vido al gerente, me explico lo mismo. Bueno, vamos a hacer una excepción. Pásenle, por favor. Ay, de pelosa. ¿Eh? No, 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 que no, no me habré yo imaginado. En Veracruz, en Carnaval. Ah, brazo. Y que te pongas con esas mamadas. Mami, que no vengo guacareado ya con ellos. Y voy a pagar. Y que no vengo miado. No me imaginé, eh. Que te pudieran regresar en un restaurante, así que... ¿Eh? No me imaginé que te pudieran regresar en un restaurante, pues. O sea, es... Bueno, en el fiesta americano una vez sacaron a unos güeyes que iban... Ajá, sí, 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 sí. Iban en chanclas, güey. Y eran de ahí, del hotel. Se tuvieron... No, güey, iban en chanclas al restaurante y los sacaron, güey. Le cagan la gente que va comiendo... Que se pone a comer en las albercas. Ah, sí. Ah, su puta madre. Sí, 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 sí. Que le hacen el sándwich al niño y el niño está en la alberca. No, mami. Sí. Puta sándwich está todo aguado de agua, güey. El chamaco ahí. Y el chamaco mete el sándwich a la alberca, güey. Es que, güey, o sea... Una perga, sí. Pero ya ven, esas madres, ahorita de viejos, ya nos parecen una mamada, güey. Tenemos poca tolerancia, ya. Yo ya tengo muy poca tolerancia. ¿Cómo te digo, orines en la alberca, güey? Mi hijo, ¿no? Cuando me decían... ¡Papá, entonces sí me puedo orinar a ti! ¡Arráyate, cabrón! ¿No me suena? ¿Estás si se hablan de la alberca orinar? Sí, sí. Sí, alguna vez sí lo hice, güey. ¿Qué lejos? ¿Para qué? O sea, tú te... ¿Qué me oí? Ahí, claro. Primero, mira, primero agarraba yo a mis hijos y soltaba yo. Y decía, si no se pone moradito y si no le echó la culpa al niño. O lejos, ¿sabes qué? Como mi estómago siempre me ha fallado. Lo bueno de tener hijos es que dices... Este sí me presto en tu baño cuando no conoces el lugar. Y me presto en tu baño, es que el niño quiere ir al baño y me hacía mi hijo. No, me hizo otra. Que ya me metía yo con el niño y lo ponía yo en la puerta y ahí iba yo al baño, ¿no? Y mi hijo hacía. ¿Veinte varitos? ¿Veinte varitos? Sí, te ahorras. Ese y cuando los llevaba yo a los clases que me decían... ¿Si me decían tío? ¿Ah, sí? ¿Veinte varitos? ¡Papá! Aquí no puedes decir papá, cabrón. ¿Es tío? ¿Tío? ¿Qué tío? ¿Tú tienes la torreta, cabrón? No, pero es de mi hermana. Sí, bueno, esas cosas, te digo, son las que ya... Por ejemplo, eso de la alberca. ¡Ay, pendejo! Por ejemplo, eso de la alberca. A mí me caja la gente que se mete con camisetas. Antes los veía y decía, qué pendejos, ahora los veo y me les alejo, güey. ¿No me meto con camisetas? Ahorita, ¿no? Ah, sí, bueno. Sí te metías con camisetas, güey. Porque tenía un tatuaje muy culero. Me ponía yo la camiseta y ya... Y antes de aventarme a la alberca me quitaba la camiseta y me metía yo y ya que me tapara el agua. Pero ahora... Ah, sí, ahora ya. Está sur, está moviendo el dragón. Bueno, ya vamos para cerrar el programa. ¿Cómo ven? ¿Ustedes están más o menos intolerantes a los talks? Tú, bebé, tú. Yo estoy menos intolerante a muchas cosas y cada vez mis talks se acercan más. ¿Qué cada vez? ¿Tú? Yo pensé que no tenía. Ahorita creo que... Puedes tener que ir al psicólogo. Entonces, sí. Ahí te recomienden uno. Tú pensaste... Pero, por ejemplo, sí has sentido que de joven tenías una forma de ser y ahorita tienes otra. Sí. ¿Muy distinta? Muy distinta. Ya que ahora eres menos tolerante a muchas cosas. Súper menos tolerante. Ahora ya no quiero salir a ningún lado. Ah, esa es otra, güey. Sí, yo también trato de evitar reuniones. Yo soy feliz en mi sillón viendo la tele. ¿Sabes qué me pasa? Sí me gusta salir, sí me gustan las reuniones, pero literal es solamente con ciertas personas. ¿Sabes? Sí, yo ya no... Si me dicen, yo no soy una fiesta que es de... Y no conozco, o exactamente conozco a ti y no conozco a los demás, prefiero... ¿Como la fiesta que nos salimos? ¿La de los 15 años? La de la puta reunión esa de... Compañeros de la secundaria, ¿no? Sí, después de 50 años creo que hicieron una reunión en la secundaria. Y yo... Ajá, yo fui... Me saludaban y yo dije, ¿qué hiciste, cabrón? ¿Te acuerdas que del J? No, me acuerdo, ni madre. Y en eso vio a mi pendejo favorito del otro lado. Dije, ¿qué? Alguien me dice, sí, tú qué pedras, me digo, ya me quiero ir. No, ni si acabas de entrar, sí, pero... ¿Y si decimos que vamos al Oxxo? ¿No? Y... Y... Para arriba. Pero así ya, sí, sí. Oigan, ¿dónde hay un Oxxo? Aquí a la vuelta. Y saco el casco, ¿no? Saco el casco, la cham... No, pero aquí caminando. No, que vamos a ir en moto. No, yo me dije, güey, oye, te encargo unos chicles, sí. Y me dio 10 pesos. Qué chingueso, madre. Vámonos. Pero en general, ¿cuánto tiempo subimos? ¿20 minutos? ¿Un cigarro nada más, creo? A ver. Sí. No, no, yo te ayudo. Pero es que sabes qué nos pasó, güey. O sea, llegamos y había gente que... Pues sí, güey, o sea... Para empezar, no me acuerdo dónde ellos se van a contar. O sea, éramos 15 y conocía yo a tres. Uno era este pendejo y otro. O dos más, no sé. Todos los demás, güey, me dicen, ¡Ah, qué mariposa ha sido conmigo! Es que yo iba en el I. Ah, en el IVA, yo creo, ¿no? No sé dónde, madre. Y ya está chido, güey. Ya lo... Nos reencontramos. Espero no estén viendo el de los chicles. Te va a cobrar los chicles. Aquí los tengo, mira el paquetote. Y, güey, o sea, después de 10, 15 minutos de la base, nos vimos y dijimos, ¿Cómo conoces, no, güey? Tú, tampoco. ¿Qué pena nos quedaron? Y la otra puta reunión que fuimos, venía este... curándose de sus ataques de ansiedad. Toda la puta noche me platicó sus pinches problemas de ansiedad. Güey, me impartía a los tres meses. Pues, puta madre, yo soy hipocondera. Sí, güey, amigo. También me encantaba hacer pedido, güey. La depresión que pedió. Todo lo que me platicó, todo lo que me platicó me fue semana uno, semana dos, ya no me llevaba mes y medio y ya no salía de mi casa. Al tercer mes, mojos cabronados hasta el hospital. Joder, de su pinche, madre. Ahorita me di reuniones de conmigo, chingazo, madre. Pero, güey, por ejemplo, lo que dices tú de tratar con ciertas personas. Yo ya no... Ya no hago como que tan fácil grupos de amigos, güey. O sea, por ejemplo, ustedes son mi grupo de amigos, los de la prepa. Y nadie más te soporta. O sea, ya, güey. Y yo... Yo me quedé con mucho, güey, porque es gente que conocemos de toda la vida, güey. Y que realmente no hay una... O sea, yo no puedo decir que es una amistad. O sea, ya es una hermandad que se ha hecho con ellos, ¿no? Como por ejemplo... Digo... No me vayas a llorar, nada más. No, pero por ejemplo, como con este cacho de animal. O sea... Lo mudo. Yo puedo decir que creo que es la relación más larga que he tenido, como nosotros amigos desde la secundaria, güey. O sea, viví en mi casa año y meses, creo, güey. O sea... Literal. Bueno, y para el carácter que tienen, se soportan, güey. Hasta que nos encontraron... Vámonos. No, pero sí, o sea... La verdad es que... Sí es poca la gente. Como mis compadres, güey. O sea... Son pocas las personas con las que yo digo... Oye, no, Oscar, me deja así, chido, y lo disfruto, güey. Sí, sí, sí. Pero ya tratar de hacer nuevas amistades... Y lo disfruto. ¿Te sirvo otra? ¿O antes de que te vayas? Bueno, ya nos vamos a sentar, ¿o qué? Antes de que... Ya, después empieza con su puta bolquita. Está limpiado. Ya, ya, no, 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 no. Pero ahorita, ¿eh, no? Apagamos esta madre y ya nos empieza a sacar. Sí, 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 ya se van. ¿Ya se van? Esa es otra. No sé si me pasa. Ustedes están en algún lugar y después de cierta tiempo dicen... Ya, vámonos, sí. Ya, vámonos. ¿Sabes qué? El otro día fui a la plaza y, güey, no llevábamos ni 20 minutos y ya me creyó, güey, ya no soportaba yo ese pedo. Está... No sé cómo hay gente que puede estar todos los fines de semana. Yo tengo una en casa. Y yo ya tengo otra. Ah, no mames, güey. ¿Cuál es la pinche gana? Y nos venimos a chupar. ¿Cuál es la pinche gana? Decir... Acompañenme a la plaza. ¿No? ¿Pero es que... No. Tenemos que escoger esto. O sea, no, cabrón. Sí, no, cabrón. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. O sea, no mames. No, yo no sé cómo pueden, güey. Yo voy a la plaza... Esta. Esta. Cuando empiezan. ¿Esta o esta? Esta. Pero es que... Ah, sí. Mi mujer es igual. No sé qué. Le darán lo que quieran y me voy, cabrón. Ahí estoy en el carro y ahí estoy. Tiene una camisa negra. Esa. Oye, pero esta es... No, esa. Sí, igual. Igualito, igualito. Sí, sí. Pero bueno. Puta madre. Para mí ir a la plaza es... No, yo lo odio, güey. Yo lo odio. La neta lo odio. O sea, puedo ir a sentarme en un restaurante y como dice el gordo, llega un momento en que ya. Vámonos. A la verga. Pero bueno. Y vamos a hacer el programa ya. No ibas a encontrar el desmadre, ¿sena? Una historia la cuento. ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde la...? ¿Que te la cogiste? No, digo. Ok. Porque eso no fue cierto. Ah, ok. Técnicamente no fue cierto. Pero la cuento no sería el problema. Es que creo que se junta todo lo que platicamos ahorita. Una historia de una novia mía. Que, digamos, escuchó que... Bueno, una novia acosadora. Tox. Psicopata. Es el Tox. Ah, psicopata. Ah, su puta madre. Bueno, y entonces nos fuimos a acampar a Volcancillos. Nos fuimos de acuerdo para ir. Seis hombres. Entonces dijimos, no puedes ir tú. Bueno, dije yo, no puedes ir tú. A las seis de la mañana estaba ahí. En la parada del camión. En la parada del camión. Con una puta mochila más grande que yo. Y todavía dije, creo que no llegó a la parte de solo comida, una cuerda, cosas para sobrevivir. La mochilita, sí. Porque tenemos que subir dos horas, más o menos. Caminando. La puta mochilota. Bueno. Ya desde que llegó, dije. Chingo. Bueno, íbamos ahí imputados. Empezamos a subir. No iban ni cinco minutos. Y la mujer. Soy el mayor. Yo como buen caballero dije. ¿Ya ves? Para esto te lo dije. Te queda más fácil el regreso que subir. Y me fui. Pero aquí de un caballero agarró la puta mochila. Agarró a la mujer. Querías comer. Y se la llevó dos. Quince horas cargando, cabrón. No más. Fíjate. Ya cuando llegamos ya estaba el puta aguacero de la chingada, cabrón. Empezamos a poner las casas de campaña. Y el puta agua dentro de las casas de campaña. Nos metemos todos empapados. Y empezamos a ver. Pues vamos a comer, cabrón. Latas. Tú que trajiste esto, esto. Y sacas una puta lámpara. Sí. Saca. Si en algún momento me dice. Sacó un puto libro. Venga, tu madre. Lo vamos a aprender aquí para ser jugado. Iba a leer. Bueno, oscurece a las seis de la tarde. Ya a las seis de la tarde no veíamos ni madre. Sí, sí. Uno apilado al otro. Empapado. Y empieza la acción. Y empezamos. Y yo decía. Yo cerraba los ojos y decía. Ya son como las nueve. No mames. Siete y quince. Me dolían los huesos, güey. De la pinche mojada. Y así estuvimos horas. Como decía. Ya deben de ser como las dos de la mañana, güey. Once y veinte, dice. Ya son como las nueve. Es como a las doce de la noche que me paro. Le digo. Ya, ya te veo. ¿Qué pasó ahí, cabrón? Creo que solté un botellazo de una coca retornable o un sartén. No me acuerdo qué era. ¿Tú escuchaste un putazo? Sí, yo le respeto de un madrazo así de. Y ella te diría. Ya, caras, qué. Qué pedo, cabrón. Y le dice. Todavía de la que te la estás cogiendo, le pegas. Le dije. Pendejo, yo no me estoy cogiendo a nadie. Esas maticas. Acabón, ya está muriendo desde toda la puta noche en la oreja. Y eso fue. Nosotros no lo movíamos, güey. Y decíamos nada, güey. Sí, dice. Pues este güey está aquí haciendo de... Sí, sí, no, güey. Y pendejo de haber dicho cuatro horas. O sea, decíamos no, güey. No digas nada. O sea, casi, casi. En la posición en la que estás. Y te muevas, güey. No frustrarme el asunto aquí, amigo. Pendejo de donde estaba yo. Yo estaba atrás de este cabrón así como... Y ella aquí atrás. Haciéndome toda la noche en la oreja. Ya no salía yo así. Y me la... La grabamos y la metí a este cabrón. Pero sí. Nosotros... Me la... Nosotros... Me la... Me la... Me la... Me la... Me la... Me la... Estaba muriendo, cabrón. Porque además no llevaba su chingadera. Porque no cabía. Porque estaba el libro y la puta lámpara. Sí. Y ya después todo... En la mañana nos paramos. Y se va a orinar y se vuelve a desmayar. ¡Oh! y lo peor que se desmayó brindando no mames cabrón creo que ahí perdí toda mi paciencia ahí empezó todo ahí empezó tenía que salir varios temas ahí ya ves desde joven pues bueno ya terminamos este desmayo ¿alguien quiere agregar? yo si me quedé porque lo ha levantado orinando ¿quieres agregar algo mi querido? no ya no bueno pues nos vemos te dejamos el cierre en el próximo programa de Club del Pájaro Caído mi nombre es Zay López Roberto Caído y Zay Férez nos vemos la próxima semana la próxima emisión como no soporto la voz de pendejo de Club del Pájaro ¿por qué no? es la voz chida adiós hasta la próxima la fin chistaria wey me inflací wey y me dijo que yo hago de la misa que... pa...